La tesis que le compraron a Leiva. Columna de Juan Camilo Restrella. Suscríbete a MG Noticias para recibir las noticias y las mejores columnas de última hora. Activa la campanita y no olvide colaborar con el canal dando un supertags. Hace algunos días cuando estaba en su apogeo, antes de que la idea se extinguiera como tantas cosas en el gobierno de Petro, se agitó intensamente por el presidente una tesis que le compró a Álvaro Leiva. El argumento era simple y además equivocado. Se dijo que los acuerdos de paz del 2016 con las FARC entrañaban una declaración unilateral internacional de virtud de la cual el Estado colombiano no podía escribir impedimentos nacidos del derecho interno para dejar de cumplir aquellas que se denominaban obligaciones internacionales del Estado colombiano. Por lo tanto, ni las normas constitucionales, ni el control ejercido por el juez de constitucionalidad, ni ninguna norma enderezada a proteger el debido proceso como sucede en la adquisición de tierras, se podían utilizar para justificar el incumplimiento de un compromiso adquirido ante la comunidad internacional. Por esas razones, el gobierno aducía que se justificaba el FASTRAC, figura en la cual al momento de escribir este artículo ya se ha echado atrás. Pero como el tema puede volver a saltar en cualquier momento, vale la pena referirnos de nuevo a él para analizar las desledables bases jurídicas sobre las cuales está fundamentado. En un interesante artículo que publicaron Luis Andrés Fajardo y Pedro Medellín en el tiempo el pasado 29 de junio titulado La Reforma Rural Integral El improcedente recurso de la declaración unilateral de Estado se agrupa con mucha precisión una serie de argumentos que contradice rotundamente la tesis Leyva-Petro. Veamos cuáles son esos argumentos de los autores. En primer lugar, una declaración unilateral de Estado está restringida a ser un acto que solo tiene lugar entre Estados que, como sujetos jurídicos internacionales, están dispuestos a asumir los efectos jurídicos que ese acto genere de un Estado con respecto a lo... Los acuerdos de La Habana y los compromisos allí consignados no son actos entre Estados. No tienen efectos jurídicos internacionales y no comprometen la responsabilidad del Estado colombiano frente a otro Estado u otro sujeto de derecho internacional. Las FARC no son ni han sido sujetos de derecho internacional. En segundo lugar, prosiguen los doctores Fajardo y Medellín. Tampoco se trató de un acto unilateral, pues no provino de la voluntad exclusiva del Estado, sino que se trató del consenso de dos voluntades dentro del mismo país, que se plasmó en un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. Por lo tanto, el acuerdo con las FARC es simple y llanamente un acto de naturaleza jurídica, política del derecho internacional colombiano. Utilizar entonces el argumento de que se ha incumplido un compromiso internacional del Estado colombiano para explicar los atrasos que se hayan dado en materias agrarias es, por supuesto, un disparate. Si ha habido atrasos, como también ha habido avances sorprendentes como en el campo de la restitución de tierras, ello se debe única y exclusivamente a decisiones tomadas o dejadas de tomar por las autoridades colombianas. ¿Qué cuentan para ello de un amplio arsenal jurídico que los autores resumen de la siguiente manera? El acuerdo suscrito entre el gobierno y las FARC estableció el marco jurídico requerido para un proceso de entrega de tierras, primer paso para desarrollar una reforma anular a cada día del país. Definió los recursos, la institucionalidad, los sujetos beneficiarios y los mecanismos de acceso a las tierras, y sentó las bases para la creación de la jurisdicción agraria. Además, en la legislación vigente, el gobierno tiene las herramientas que necesita la Ley 160 de 1994, Ley General de Tierras, que regula y define los baldíos, la compra y venta de predios rurales, la formación de la propiedad, y figuras como la expropiación y la extinción de dominio agrario. Y los artículos 61 y 62 de la Ley 2294 de 2023, Plan de Desarrollo, que abren la puerta a la compra directa de tierra a los propietarios, al fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado, riesgo. Al fondo de reparación de víctimas y actividades públicas. Con el artículo 62 de la Ley del Plan, la compra de predios es abreviada y efectuada con base en avalúos comerciales. Y el Acto Legislativo Nº 3 de 2023, la forma constitucional a la jurisdicción agraria. Pero se requiere que el Congreso tramite una ley que, además de todos los temas de tierras rurales, atienda el debido proceso, dando una competencia plena a los jueces de la República. Y, sin que la agencia de tierras intervenga como juez y parte, concluyen los autores que venimos citando. El presidente Petro tiene la desafortunada costumbre de echarle la culpa a los demás cuando algo no sale bien o sale de manera diferente a lo que son sus visiones. Mira más por el espejo retrovisor que por el vidrio panorámico. Y esa costumbre la ha llevado, en este caso, a echarle la culpa a lo que él considera un fracaso de la reforma agraria, que es más su culpa que la de los demás, a la Constitución colombiana y a la Corte Constitucional. Simplemente porque han recordado que no pueden haber en Colombia expropiaciones sin indemnización y pretermitiendo el trámite del debido proceso que señalan las leyes. Con el arsenal jurídico que ha quedado enumerado en los párrafos anteriores, con el presupuesto del Ministerio de Agricultura que alcanzó en la vigencia del 2024, los más altos guarismos de los que nunca había expuesto esta entidad ni sus agencias especializadas se hubiera podido hacer mucho más, mucho más, de lo que se ha hecho en el gobierno petro en materia de reforma agraria. El tiempo se la dio en peleas, en descalificaciones, en cambios de ministros y últimamente enrostándole a la Constitución y a la Corte responsabilidades, que ni son de ellas ni existe justificación alguna, para señalarlas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como las responsables. ¿Qué opinan de este reportaje del diario El Nuevo Siglo? Por favor, dejen sus comentarios. Sus aportes son muy importantes para seguir con este proyecto MG Noticias. No olvides suscribirse a mi canal, activar la alerta para las campanillas y dar un excelente super thanks. Gracias.